No fue suficiente para mi escuchar de tus labios decir Que para siempre voy a ser tu dueño Yo nunca me voy a conformar después de probar de tu amor Siempre voy a necesitarte más Porque justo ahora que había encontrado en ti el amor Tú vas y me dejas con el corazón partido en dos Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacerte feliz Con ganas de amarte De poder demostrarte Todo lo que puedo hacer por ti Por tu amor Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacer para ti Tu único dueño Que cuide tus sueños Que esté siempre cerca de ti Porque justo ahora que había encontrado en ti el amor Te vas y me dejas con el corazón partido en dos Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacerte feliz Con ganas de amarte De poder demostrarte feliz Todo lo que puedo hacer por ti Por tu amor Y me dejas con ganas Con muchísimas ganas de hacer para ti Tu único dueño Que cuide tus sueños Que esté siempre cerca de ti Con ganas de amarte Y de esperar Que un día puedas Regresar a mí Con ganas de amarte Y de esperar que un día puedas Regresar a mí Regresar a mí Te vas a te Te vas a dar Y de esperar que un día puedas Te vas a perder Te vas a dar Y de esperar que un día puedas Y deeny que te vas a dar